El calor te empuja hasta ti, buscando una tormenta sola, no dirás que no te prometí. Volverá hasta allá la atracción que nos desalva y nos lleva a la ilusión de una tormenta sola. Ya se puede ver la aurora de luz ultravioleta, la explosión brillando. Un destello que nos deja cerrados, es el fuego que se va calentando. Una alarma que me dice que hoy contigo no estoy a salvo. Cuando llega la señal del espacio, como un rayo que nos deja cerrados, la energía nos incendia a mi cuerpo alcanzar cien mil grados más. Llamar a las que no sirven para nada. Quien puede más, me rindo y te dejas quemar. La emisión del electromagnetismo es un desastre natural. Combinado con romanticismo, un fenómeno habitual. Que nos arrastra hacia el abismo brillando. Un destello que nos deja cerrados, es el fuego que se va calentando. Una alarma que me dice que hoy contigo no estoy a salvo. Cuando llega la señal del espacio, como un rayo que nos deja cerrados. La energía nos incendia a mi cuerpo alcanzar cien mil grados. Nunca hay más libre, otra fuerza que puedo desatar. Juegos capaces de mover, un campo magnético hasta aquí. Mi interferencia hasta acá en ti, deturba la electricidad. Ya nada puede repeler, las ondas que chocan contra mí. Una tormenta, sola y perfecta. 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 Gracias. Gracias.